Viernes, festivo Las nueve de la mañana y en la cama todavía Qué lindo Vamos a pintar Como no hay nada que hacer Pues hay que pintar Rapidito nomás Y luego ya Hacemos vida Luego vamos a la calle Hay que ponerse ropa que no nos importe Que se manche Eso es lo primero ¿Ya me tenéis preparado? Hoy he ido al gimnasio Los calcetines Sí, porque pantalones que no me importe que se manchen Vamos a desayunar primero Desayunación A desayunar Es que no sabe lo que se ha metido mi mujer Hay que Hay que mover todo Proteger un marrón Aprovechamos que mi mujer Tiene a sus hijas con su padre Para trabajar más Desayunación Jamón y huevo Seguimos Desde el árbol Hacia el pasillo Luego voy a enrollar esto Vale Hay que proteger Amontonar Sacar Y todavía no hemos empezado a pintar Y me dice Podemos ir a la roca más tarde Como si pintar un piso fuese nada Media horita Pintamos y nos vamos Madre mía Vamos a la roca Vamos a pasear luego Tres y áreas comunes En el desarrollo de una relación Alex aquí ya estaba pintado La profesional Nos hemos quedado sin cinta protectora De bordes Hay que ir a comprar cinta protectora Y como buen barrio obrero Tenemos El bazar abierto Perfecto Ya está la habitación Y vamos a La habitación chunga Aquí En medio del desastre Pues sí Del desastre ¿Qué te escondes? Que ha hecho mi señor marido Vale Vamos a darle la segunda pasada A esta pared naranja Que a medida que se ha ido secando la pintura Se ve más blanquito Venga Acabamos Ya solo queda una habitación y esto Bueno Vamos a explicar obviedades Hay que proteger todos los bordes Pasarle con una brocha Por si alguien no sabe pintar Lijar las imperfecciones Tapar los agujeros Y pasar una o dos o tres O hasta las veces que haga falta Para quitar el color Gente que tiene paredes de color Verde, azul Y quiere ponerlas de color blanca Vale Aquí Esperemos que cuando se seque Quede más blanco De lo que se está viendo hasta ahora Y ya estamos acabando A ver Tutorial de cómo se pinta Toca ir a comprar pintura Porque nos hemos quedado sin pintura Esta cosa no sale Así que A por pintura blanca Vale Vamos acabando con el caos Estamos Vamos acabando con el caos Y queda solo el salón Y ya Venga va Lo último Lo último A ver Si vamos al detalle Si vamos al detalle Pues a ver No somos profes Pues hay que aceptar Los errores Y hay que vivir con ellos Hasta la próxima Nada Aquí esperando a la diseñadora De interiores Que venga Lo eje todo Ya está Toma cena Toma cena Y se ha hecho las uñas A última hora Después de pintar Y las cejas Todos somos leyendas Harry Music